En una nueva jornada de talleres del presupuesto abierto que celebra por segundo año consecutivo el organismo ejecutivo con participación de la sociedad civil, empresarios y representantes del cuerpo diplomático, el Ministerio de la Defensa Nacional solicitó un incremento de 759 millones para su presupuesto 2018. William Mancilla, titular de la cartera castrense, manifestó que el Ministerio está priorizando la seguridad en las fronteras a través de sus tres fuerzas, aire, mar y tierra. Queremos aumentar los recursos para la protección al territorio guatemalteco y el apoyo a programas de desarrollo, entre estos lo relativo al tren de desarrollo, pues es uno de los que lleva aportes a las comunidades más necesitadas con atención en alimentos, salud, educación y seguridad, agregó Mancilla. De tal manera la milicia guatemalteca espera que para el 2018, con este aumento, iniciar proyectos de construcción de pilas municipales, huertos escolares y entrega de raciones de alimentos en momentos de emergencia. En detalle el incremento sería distribuido, entre otros gastos. Así, 69 millones para la Fuerza Aérea, 38 millones para la Marina, 35 millones para la Fuerza de Tierra, 63 millones para el Sistema de Comunicaciones, 28 millones para fortalecer el Cuerpo de Ingenieros, 6.6 millones para Radares, 14.7 millones de quetzales para la Reserva Militar y 77 millones para el Instituto de Prevención Militar. Para DCA TV informó Noé Pérez.